Hola, hola, bienvenidos a este canal. Hoy vamos a estar viendo acerca del pacto de Dios con Noé. Recuerdo a todas aquellas personas que no han visto los dos siguientes videos anteriores que habla acerca de la maldad de los hombres que por causa de eso fue construida el arca. Les invito a que vayan a ver los dos siguientes videos para que puedan entender este, el del diluvio y el del arca de Noé. Hoy vamos a estar viendo acerca de bendijo Dios a Noé y a sus hijos. Les dijo fructificar y multiplicar y llenar la tierra. Fue el pacto de Dios con Noé. El temor y el miedo de vosotros estará sobre todo animal de la tierra, sobre toda ave de los cielos, en todo lo que se mueva sobre la tierra, y en todos los peces del mar. En vuestras manos son entregados todo lo que se mueve y vive o será para mantenimiento, así como las legumbres y las plantas verdes, os lo he dado todo, pero carne con su vida que es su sangre no comeréis porque ciertamente demandaré la sangre de vuestras vidas, de mano de todo animal, la demandaré de mano del hombre, de mano del varón, su hermano demandaré la vida del hombre. El que derrame sangre del hombre, por el hombre su sangre será derramada porque a imagen de Dios es hecho el hombre, más vosotros fructificad y multiplicados, prosean abundantemente en la tierra, multiplicados en ella, y habló Dios a Noé a sus hijos con él, diciendo, he aquí que yo establezco mi pacto con vosotros y con vuestras descendientes después de vosotros, y con todo ser viviente que está con vosotros, aves, animales y toda bestia de la tierra que está con vosotros, desde todos los que salieron del arca hasta todo animal de la tierra, estableceré mi pacto con vosotros y no exterminaré ya más toda carne con agua de diluvio, estableceré mi pacto, dice Dios, con vosotros y no exterminaré ya más toda carne con aguas de diluvio, ni habrá más diluvio para destruir la tierra. Y dijo Dios, esta es la señal de mi pacto, que yo establezco entre mí y vosotros y todo ser viviente que está con vosotros por ciclos perpetuos, mi arco, mi arco, mi arco, he puesto en las nubes, mi arco he puesto en las nubes, el cual será por señal del pacto entre mí y la tierra, y sucederá que cuando haga venir nubes sobre la tierra, se dejará ver entonces mi arco con las nubes, mi arco en las nubes, y me acordaré del pacto mío que hay entre mí y vosotros y todo ser viviente en toda carne, y no habrá más diluvio de aguas para destruir toda carne. estará el arco en las nubes y lo veré y me acordaré del pacto perpetuo entre Dios y todo ser viviente con toda carne que hay sobre la tierra, dijo pues Dios a Noé, esta es la señal del pacto que he establecido entre mí y en toda carne que está sobre la tierra, y los hijos de Noé que salieron del arca fueron Sem, Cam y Japheth, y Cam es el padre de Caná. Estos tres son los hijos de Noé, y de ellos fue llena toda la tierra. Después comenzó Noé a labrar la tierra y plantó una viña, y bebió del vino y se embriagó y estaba descubierto en medio de su tienda. Que Dios me les bendiga. Hasta pronto.